Todo en la secta desincentiva el pensamiento crítico, el pensamiento propio. Que tú pienses por ti mismo, que tú lleves el tipo de vida que quieres llevar. En el fondo lo que quieren es aislarte de tu entorno, que no pienses por ti mismo, que creas que tú como individuo lo estás haciendo mal, que tú en el fondo estás mal. Lo único que tienes que hacer es dejar de ser como eres tú para empezar a ser como ellos te dicen que tienes que ser. Y contra eso, lo mejor que puedes oponer es tu pensamiento crítico y emocional. Incluso irte a hablar con un amigo, con un familiar, con alguien que tú consideres cercano a ti para discutir todas estas ideas. Porque es verdad que muchas veces hay cosas en nosotros que queremos cambiar. Ahora, en el momento en el que lo hacen a través de la presión, a través de la culpabilidad, a través de negar quién eres y tu pensamiento individual, tratando de meterte en una corriente de personas que son todas iguales, empieza a desconfiar de ese grupo de gente. Y además de estas técnicas de adoctrinamiento están las técnicas de manipulación extrema, como técnicas de privación de sueño, técnicas de privación de alimentos, ayunos o hacerte comer muy poca comida, técnicas de castigo psicológico, como que todo el mundo te señala, todo el mundo se ríe de ti, castigo físico... Toda una serie de técnicas que lo que llevan es a que te involucres en ese ritual. Que para que no adviertas lo dañino que puede llegar a ser el procedimiento, es que el procedimiento es así, solo tienes que seguirlo. Son una serie de pasos que tienes que seguir de manera mecánica, no hace falta que te los plantees, fíjate el líder que bien está, vamos a seguir todos estos pasos... Y al final lo que hace es que has dormido poco, has comido poco, en esa especie de retiro espiritual, o encierro para que podáis llegar a desarrollar un poder interior o una capacidad de autocontrol o lo que sea, pero que en el fondo está dañando tu salud física, emocional y psicológica. No te sientes bien cuando haces todo eso. Por supuesto que hay técnicas legítimas de meditación toda la noche, de ayuno o incluso posturas de yoga, pues yo que sé, que puede doler hacerlas porque, en fin, hay que estirar mucho, hay que hacer una serie de esfuerzos... Pero si estas técnicas se dan en un entorno de apoyo, de que lo puedes dejar cuando quieras, de que no pasa nada si no lo haces, de que sigues siendo una persona válida, querida en ese grupo, de que no te van a rechazar, y de que respetan tu decisión de hacer las técnicas o de no hacerlas por ti mismo o por ti misma, pues entonces estamos hablando de dos claros ejemplos muy diferentes. No esperes que desde el principio que llegas a lo que sería una secta te van a empezar a bombardear con estas técnicas salvajes desde ahora no duermas, ahora no comas, siéntate, ponte a hacer flexiones, te vamos a atizar, te vamos a culpabilizar, vamos a hacer que te sientas mal... Al revés, porque entonces no ganarían ningún tipo de adeptos. Nadie pertenecería a una secta que desde el principio se presenta así. ¿Qué hacen? Una aproximación sucesiva, progresiva, poco a poco. Un día te presentan una charla a la que si quieres puedes ir, una cosa muy educada... Tampoco te van a obligar a firmar ese mismo día que ha sido y vas a notar como que quieren captarte y te van a decir deja a tus familiares, deja a tus amigos, ven siempre con nosotros. Muy poco a poco van a intentar que te vayas implicando cada vez más con ellos. Que vayas algún día más a sus reuniones, que vayas a otro grupo de gente que ya lleva un poquito más de tiempo para que tu compromiso cada vez sea mayor. Y la manera sutil de hacerlo es que cuentan contigo, que eres una persona que está haciendo muy bien las cosas, se relaciona muy bien con la gente... De manera que van a intentar desarrollar vínculos de empatía contigo, de hacerte sentir bien, de hacerte sentir necesario, de hacerte sentir útil en ese grupo. En esa primera fase no te van a intentar separar de tus familiares y tus amigos, simplemente van a intentar que pases más tiempo con ellos. Y a medida que vas pasando más tiempo con ellos, van a ofrecerte acceder a un nivel un poquito superior, donde vas a acceder a una serie de conocimientos que no tienen los que están empezando desde abajo. Una serie de conocimientos importantes para la vida. Para ello van a pedirte una pequeña renuncia. Pues a lo mejor de tiempo, pasar todos los fines de semana de ese mes con ellos, a lo mejor de dinero, a lo mejor de compromiso personal, de estar allí y de contar cosas de tu vida íntima. Algún tipo de compromiso que haga que tú sientas que estás invirtiendo en ese grupo, aunque sea dinero, aunque sean emociones, y por tanto los seres humanos cuando invertimos en algo, nos sentimos parte de eso, sentimos que ese algo es parte de nosotros y que por tanto nos costaría dejarlo. Y ahí es donde entra ese enganche progresivo para que poco a poco... Claro, ¿cómo voy a dejar este grupo? Si ya he invertido tantísimos dólares en los diferentes cursos y además me quedan cuatro cursos solo. Y esto de los niveles sucesivos activa lo que se conoce como efecto Seigarnik, que consiste en que cuando nos cuentan una historia y todavía faltan un montón de elementos para completar esa historia, nuestro cerebro se queda como pendiente de acabar, de querer conseguir toda la información relativa a esa historia. Y en este caso esa historia es tu propia vida. Todas las técnicas necesarias para que tu propia vida sea perfecta, sea completa, están ahí, en ese programa. Que a lo mejor estás como a la mitad y ¿cómo lo vas a dejar a la mitad? ¿Cómo vas a dejar tu vida a la mitad si ellos tienen el secreto? Por supuesto, hay muchísimas más técnicas de manipulación y dependiendo de cada grupo, de cada secta, hacen más hincapié en unas o en otras. Pero esta es un poco la estructura general que siguen para conseguir que te enganches. Así que, ya sabes, cada vez que te encuentres con un grupo que pretende mantener la única respuesta sobre la vida, que intente separarte de tus familiares y tus amigos, que te haga sentir mal, que te haga sentir culpable y que además demande de ti dinero, atención, emociones y te separe completamente de un tipo de vida que era el que tú querías llevar porque te venden que tu vida estaba mal y que sólo ellos pueden enseñarte la vida correcta... Desconfía. Habla con un amigo. Habla con tus familiares. Coméntales estas ideas. Y si todo el mundo, o la mayoría de las personas, te dice oye, sal de ahí, este es un grupo muy raro, no te hace bien, estás cambiando... Fíate de tus amigos. Fíate de tus familiares. Porque seguramente estés cayendo en las redes de un grupo que a lo mejor no es una secta, pero que en cualquier caso no te está haciendo ningún bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está.